Más o menos Sabi kano'y iyo Sa iyo'y huyan ang tinggi'yo Sa iyo'y apoy sana sa'o Onishi na veo ko'y siyo Onishi na tatouko siyo Ichi tabi do'y Ichi tabi do'y Tabi mito'y no'y iyo'y Música 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 Se ha que fina con y pae Oh, va a pinta con y yo, na con y voy yo Oh, va a pinta con y yo, na con y yo, na con y yo Salit ni mi ako o nalo Se ha que fina con y pae Oh, va a pinta con y yo, na con y voy yo Oh, va a pinta con y yo, na con y yo Na con y yo, na con y yo Salit ni mi ako o nalo Oh, va a pinta con y yo, na con y yo, na con y yo Oh, va a pinta con y yo, na con y yo, na con y yo Avanzamos señores, avanzamos Oh, va a pinta con y yo, na con y yo, na con y yo, na con y yo